Hola mis amores, buen día, ¿ya los atendieron? No. ¿Alguna cosa en especial que estén buscando? Ropa de baño. Ropa de baño. Sí, justamente, pues ya terminamos la temporada de Navidad y tenemos nuestras bañitas. De hecho, la empresa me pide pues que yo muestre para que la mercancía se pueda vender. No sé si le gustaría algo así, ¿cómo le gustan? ¿Le gustan chiquitos? Bueno, ¿qué es su novio o su esposa? Sí, es mi novio. Es su novio. ¿Cómo le gusta que se viste a ella? O sea, ¿qué le gusta ver? Tras de baño, como yo, así, chiquitos o grandes. No, así, como se sabe. Chiquitos. Mira, además déjenme decirles que la calidad que tenemos es impresionante. En serio, venga, 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 venga un ratito para mostrarles. Mira, es que tengo varias opciones. Pero mira, a mí, venga un ratito por acá, por favor, por aquí. A mí me gustaría, me gustaría mostrarles que la calidad del producto es súper buena. Mire, tóquela. Sí, ¿ve? Es súper buena. Sí, no. Me imagino que usted se lo va a regalar a ella, ¿verdad? El traje de baño. Y déjenme decirle otra cosa, que la tanga es espectacular. Mire, mire cómo es el diseño. Sí, no, toque. Oiga, pero... ¿Por qué no le sigues tocando? Amigo, es que la mercancía que no se enseña no se vende. Hola, buenos días, bienvenido. ¿Cómo les va? ¿No los han atendido? No, todavía no. Bueno, ¿qué andas buscando? Una blusita elegante. ¿Ya? ¿Y ya vio algo que le guste? Sí, la que está aquí, ¿qué precio tiene? Ya, mire, este está en 20, pero quisiera recordarles que estamos en promoción con los trajes de baño. Recuerden que se acaba de terminar Navidad y ya la colección playera salió. De hecho, la empresa, bueno, me pide que muestre la mercancía, como se da cuenta. Para necesitar solamente una luz así como para salir, una blanca, pero una pierna. Claro, entiendo. Pero igual, igual, si usted necesita, no sé si usted que es el novio. Mire, toque la calidad del producto. No, malciente, bien, colchonadito. O sea, la tela es espectacular, seguro le va a encantar. Ya, pero es que estamos buscando una blusa. ¿Y a usted no le gustaría llevarle de pronto también un traje de baño? Compró una blusa y se compró un traje de baño. Ajá, claro, aprovecha la promoción. Es más, mire, toque la calidad de la tela de este producto. No, sí, solamente es para mostrarle. No, no, no se muestranme, no mal lo traje. Pero a mí, es que necesito que vean el producto porque si no está puesto, pues cómo lo van a llevar. Sí le gustaría que se le vea así a su novia, mire. ¿Le gusta así, tan la pequeña? Uy, mira, si se anda regalando usted vendiendo ropa. Oiga, no, amiga, pero entiende que la mercancía que no se ve, no se vende. No, no, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!